En el hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar permanecen 13 integrantes de una familia recicladora de origen colombo-venezolano que resultaron intoxicados luego de consumir una torta que le obsequiaron cuando transitaban sobre la avenida Simón Bolívar. Nosotros estábamos reciclando y el niño mío de 15 años llegó con la torta y bueno yo llegué y la recibí y la coloqué en la carreta que estábamos reciclando entonces de ahí nos fuimos para la casa y como a las 7 y 20 de la noche yo repartí la torta y entonces pero él comenzó primero el niño de 15 años comenzó primero yo pensé que era la atención comenzamos a darle ajo con sal y nada después el otro el niño que tiene 13. En ese instante llegó la hija mía que tiene 17 años y yo le di un pedazo de tortita a ella ella llegó a la casa y le dio al esposo si le brincaba el cuerpo mareo fuerte y decían que veían cosas yo quiero saber qué es lo que tenía la torta y eso no sé nada. Entre 12 y 1 de la mañana se presentaron 5 adultos y 7 niños a la urgencia de nuestro hospital Rosario Pumarejo. Los niños tienen edades entre 5 y 15 años. Los niños presentaron síntomas de náuseas, vómitos, dolores abdominales, sialorrea, algunos de estos implicados tenían midriasis. Afortunadamente fueron atendidos de manera oportuna por nuestro equipo de gestión clínica. Esta mañana nos informan tanto el grupo de pediatras como de internistas que atendieron a esta familia que están fuera de peligro. Llama la atención la sialorrea y la midriasis que son signos que se producen en aquellas personas que han comido sustancias como la famosa burundanga.